¿Cómo cambiar la cultura de una empresa? Para simplificar, vamos a abordar una que dice que es el conjunto de creencias, de valores y comportamientos que se manifiestan normalmente como tradiciones, conductas y hábitos, que son los resultados que uno puede observar, porque tanto lo que es creencia como valores son cuestiones internas a la persona. Ya inclusive a las organizaciones. Ahora, esta cultura, ¿cuándo se convierte en organizacional? Se convierte en organizacional cuando las personas que son las que tienen incorporadas, las comparten con otras que forman parte de la organización o que forman parte, por ejemplo, de un país. Entonces hablamos de una cultura de grupos de personas. Lo que no hay que perder de vista nunca es que el punto de partida es precisamente el tema de las personas. O sea, si queremos trabajar sobre el tema de la cultura, y si bien necesitas elementos para trabajarlo en forma de grupos, pero básicamente tenemos que apuntarle a la persona. Conseguir sus mejores resultados, que son esas manifestaciones de la conducta, normalmente, que es lo que uno se plantea para ser más efectivos, implica trabajar sobre las conductas. Siempre hablamos del tema de, como ejemplo típico, el tema de limpiarse los dientes, y ahora se ha instalado el tema de lavarse las manos. Pero el objetivo es que esas conductas que las hacemos pensadas, las convertamos en hábitos. Hábitos, que básicamente es algo que repetimos sin necesidad de tener que proponerlo. Y ahora, ¿qué es un hábito? Y acá quiero remitirme a una referencia que para mí ha sido siempre muy importante desde hace muchos años que he tenido la oportunidad de ir capacitándome sobre el tema, que es los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, que bien como lo dice el título, son lecciones magistrales sobre el cambio personal. Estos hábitos que plantean en el libro, lo que dice Covey es que el hábito es una conjunción de tres aspectos, que tienen que ver con el conocimiento, tienen que ver con la actitud y tienen que ver con la habilidad, pero no en cualquier orden. Primero uno tiene que entender, para generar un hábito, el por qué necesita hacerlo, o para qué, si queremos ser más precisos. El sentido que tiene que yo encare algo, cualquier cambio en lo personal o en lo organizacional, tiene que partir siempre de tener respondida esa pregunta, de ayudarle a las personas a las cuales quiero generar el cambio, de que se respondan a esa pregunta, que es el para qué, o el por qué. Porque necesito generar una actitud que es el querer o el deseo. Si alguien no desea cambiar, si alguien no desea transformar algo que es habitual en otra cosa, nos va a costar mucho esfuerzo generarlo a ese cambio. Y una vez que tenemos que la persona tiene claro el para qué, y desea generar ese cambio, recibo ir a trabajar en el qué, que tiene que ver también más con lo intelectual, que es aprender en qué consiste ese cambio. Y después ir al cómo, que tiene que ver con el tema de desarrollar las habilidades, precisamente para poder generarlo al cambio. Todos estos pasos se refuerzan en un ciclo, como todo ciclo de mejora continua, que probablemente varios de ustedes estén habituados, un ciclo que vuelve a comenzar en la medida que voy haciendo ajustes a lo que voy percibiendo. Siempre estamos en un proceso de reforzamiento de los cambios para poderlos sostener. El otro día escuchaba que dice que para generar un hábito hace falta por lo menos 21 días. Y yo creo que a veces en muchos casos se falta mucho más tiempo, pero pasa principalmente por cumplir estos pasos. Yo soy ingeniero de profesión de origen y siempre me gustan las fórmulas, y hace un tiempo encontré esta fórmula que dice que los resultados son una conjunción precisamente del tema este del conocimiento, de la habilidad y de la actitud. Pero fíjense que el tema de la actitud aparece multiplicado. Esto que significa que si no tengo actitud, no importa cuánto conozca, no importa cuánta habilidad tenga, lo que voy a estar viendo, o lo que voy a estar consiguiendo, puede ser nulo. Hace poco en un proceso de cambio en una organización me llamó la atención cómo seguían sosteniendo, por ejemplo, a un gerente que no tenía la menor actitud para involucrarse en los procesos, solo porque se planteaba recursos humanos que le había costado mucho conseguir a alguien que tenga el conocimiento y la habilidad que tenía esa persona. Lo que no se termina de evaluar en estos casos es el tema de que los resultados que se van a obtener es precisamente si la actitud es cero, es precisamente como lo manifiesta la fórmula, cero. Entonces, desarrollar un hábito es la base para cualquier cambio que queramos realizar. Les recomiendo, los que no lo han leído, si bien es un libro que ya tiene bastantes años y que ha tenido algunas revisiones, que lo lean al libro de Kobe, que como él bien dice en el prólogo, no es algo que él haya inventado, sino que es algo que lo que hizo fue recopilar la sabiduría de muchos años de la humanidad. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, si tengo una cultura, ¿para qué quiero cambiarla? Evidentemente, si la quiero cambiar es porque no estoy teniendo los resultados que espero con esa cultura que tengo. Entonces, precisamente, me puedo plantear un tema de querer cambiarla para conseguir los resultados que me importan. ¿Qué están haciendo las empresas para conseguir los resultados? Porque esto es algo básico, o sea, es algo esencial para cualquiera de las organizaciones. El tema de, precisamente, de poder generar resultados. Normalmente, y siguiendo el enfoque de hábito que planteaba Kobe, ellos, las empresas en general, trabajan sobre dos aspectos. Esto siempre está presente. Trabajan sobre el conocimiento, pero del lado del qué, y en el desarrollo de habilidades, del lado del cómo. Es normal que dicen, che, tenemos que generar un cambio, mandamos a la gente a tomar un curso. No está mal tomar un curso, pero como vimos, el tema de para generar cualquier cambio, eso no alcanza. Y a veces le suman el tema de este, te explico para qué es lo que estamos haciendo, y trato de que te entusiasmes con eso que estamos haciendo. Porque de esa manera se va a conjugar y se va a poder obtener el resultado que esperamos. Pero lo que normalmente siempre queda olvidado, es un tema de que todo esto se ve afectado por el tema de las creencias y de los valores que tiene la organización o que tiene la empresa. O que tiene la misma persona. Y este es un aspecto que me gustaría que lo tengamos presente, porque lo vamos a seguir abordando. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener presente? Es decir, que las creencias generan emoción, y esa emoción genera conductas que llevan a obtener resultados. Y normalmente, en este proceso donde intervienen las creencias, lo que se termina dando es que se cumplen lo que se llaman las profecías autocumplidas. Si yo pienso que me va a ir mal, me termina yendo mal, porque hago todo lo necesario para que eso suceda. Entonces, las creencias impactan directamente en los resultados. Y esas creencias que tenemos de dos tipos, creencias limitantes y creencias habilitadoras, no podemos dejarla de considerar. Porque las creencias limitantes generan resultados mediocres, y las creencias habilitadoras generan resultados grandiosos. He tenido la oportunidad, con la Fundación del Tucumán, de realizar tres experiencias en Silicon Valley, con grupos de empresarios. Y en esto de ir a esto que de alguna manera es la meca de la innovación, nos planteábamos y charlábamos, sistemáticamente con cada grupo, en el tema de decir, che, qué bueno todo esto que pasa acá, cómo hacemos para llevarlo a nuestras organizaciones. Y el planteo que normalmente salía de partida era, es imposible llevar esto porque no tenemos los recursos que disponen esta gente, porque el contexto del gobierno es distinto, porque acá la gente es distinta. Y la respuesta que yo les daba sistemáticamente también, es que en realidad los recursos podemos no tenerlos, y es muy probable, porque Silicon Valley es una de las quinta economías del mundo, está todo un círculo virtuoso armado ahí a nivel de lo económico y de otros aspectos, pero sí hay un aspecto que nosotros podemos empezar a trabajar y a copiar, les decía, que tiene que ver con los valores de la gente. Porque lo llamativo cuando uno va a Silicon Valley es que se encuentra de pronto que casi el 90% de la gente que trabaja ahí, no es de ahí, viene de otros países. Hay argentinos que van para ahí, hay hindúes, hay latinoamericanos en general. Y lo llamativo es que esa gente cuando llega ahí, de pronto parece que fueran distintas. Pero tiene que ver con un tema de cuáles son las escalas de valores que se manejan en estas organizaciones, y que yo entiendo que tranquilamente nosotros podemos copiarlas. Y como decíamos, todo proceso de cambio tiene que ver con las creencias, pero tiene que ver fundamentalmente con el tema de valores. ¿Cuáles son esos valores que son necesarios tener para poder generar cambios? Claramente, el primero es una orientación a resultados. Yo los invito a que revisen lo que son los valores de las empresas en general, y luego va a ver que lo tienen puesto. O sea, todos se orientan a resultados, dicen, pero en realidad en la práctica, el problema que hay con los valores es que no se los pide, sino que se los declama. Si fuéramos que todos estamos orientados al tema de resultados, lo que tendríamos es un tema de que, y espero que lo tomen a esto medio entre comillas, pero a mí me gusta expresarlo en una forma casi extrema, que es decir, cada persona tiene que tener su número. O sea, tiene que tener claro cuál es el resultado que se espera de él. O sea, esto es fundamental. No podemos tener gente que lo que su objetivo, su resultado, sea ir a trabajar. Eso claramente es un medio. Entonces, la orientación a resultados se convierte en algo fundamental en la medida en que se viva. Pero hay otro valor, que es la tolerancia al fracaso, que ellos lo traducen en un fracaso rápido. O sea, si fracasas, fracasas rápido, de tal manera que podamos generar rápidamente los cambios necesarios para que ese fracaso se convierta en un triunfo. Que, como dicen Oppenheimer en su libro Crear o morir, que es otro libro que se los recomiendo, es la principal diferencia cultural que existe entre los países de Latinoamérica y los anglosajones. Nosotros, dentro de nuestra cultura latinoamericana, tenemos instalado el fracaso como tal. O sea, alguien de alguna manera se avergüenza de sus fracasos, porque lo percibe como algo que es incorrecto. Y toda nuestra cultura, fíjense en nuestras creencias, si queremos hablar con los elementos que estábamos planteándonos antes, nos han ido instalando de esa manera. Desde el tema de las sanciones por equivocarse. Desde el tema de que las evaluaciones que están instaladas en el sistema educativo tienden a castigar al que se equivoca. Y eso hace que, en definitiva, al no tener instalado esto como valor, en general, ¿qué es lo que sucede? La gente no quiere cambiar. Porque cambiar es un riesgo y es una posibilidad de fracasar. Y sin fracaso, lo que tenemos instalado en la cabeza como creencia limitante es que voy a recibir un castigo. En la cultura de Silicon Valley, fracasar es un paso hacia el éxito. Y cuando vemos a los principales exponentes, en general, una de las cosas que muestran es en aquellas cosas que les fue mal en la vida y cómo lograron cambiarlo o revertirlo. Así que este es un aspecto que es todavía mucho más duro instalar en nuestras organizaciones e instalar en nosotros mismos que es la tolerancia al fracaso. Pero es esencial para poder, si queremos, generar cambios en nosotros y en nuestras organizaciones. Todo esto ha sentado sobre un tema de trabajo en equipo. Ya no se concibe un trabajo que no sea en equipo. Incluso las nuevas metodologías potencian el trabajo de equipos multidisciplinarios en la medida de que están fuertemente orientadas al cliente. Porque hay que entenderlo al cliente en toda su faceta. Entonces necesitamos que nuestros equipos que desarrollan productos que son queribles por el cliente contemplen los distintos puntos de vista o aspectos. Y además, por definición, un equipo, lo ideal es que no esté formado por gente que piensa y sabe lo mismo, sino por gente que se complementa. Incluso dentro de lo que son las teorías de cambio, se definen claramente cuáles son los roles que se tienen que cubrir para que un equipo esté en condiciones de ser exitoso. Existe el tema de la flexibilidad como un valor y que nosotros de alguna manera se instaló a partir del tema de la cuarentena. Ya no está la posibilidad de que te estén mirando qué es lo que estás haciendo y de que tengas que cumplir necesariamente un determinado horario para hacer las cosas. Entonces aparece un tema de que yo busco obtener resultados a partir de un tema de la alta flexibilidad porque lo que te voy a medir son los resultados, no cómo lo estás haciendo. Pero todo eso se apoya en un tema de una confianza que es responsable. Porque el agregado que hago normalmente van a ver que como valor está instalado en las organizaciones el tema de la confianza y normalmente es el primero. Yo en particular siempre he definido que en los equipos que tengo a cargo, si pierdo la confianza, no podés seguir formando parte de mi equipo. Creo que esto es válido en cualquier aspecto de la vida, pero la confianza no es una confianza que sea ciega. Es una confianza que dentro de la organización tiene que ser responsable, tiene que existir elementos o momentos de control porque todos tenemos la posibilidad de equivocarnos. Entonces yo no es que necesariamente voy a desconfiar que vos tengas la intención adecuada, pero sí tengo que tener una confianza que se base en un tema a partir de ciertos puntos de control que me aseguren que vos estás haciendo, diciendo o actuando como se espera. Estos valores son la base de una cultura que hoy se hace urgente y que entiendo que se los puede trabajar e ir instalando, como les decía, en nuestras organizaciones en particular. Y todo esto entra dentro de un marco que es uno de los principios de las metodologías ágiles que es la simplicidad. Dejemos de complicarnos la vida. El principio de la simplicidad dice si estás encarando algo y vos ves que es medio complicado, búscale la vuelta. Y van a ver que este concepto de simplicidad es, como le digo, esencial a lo que sigue, que es la agilidad. Que no hay que confundir con un tema de hacerlo rápido. Todo esto que hemos visto, en definitiva, que es conceptual al tema de la cultura, hoy, con el tema del avance de las neurociencias, lo que hacen es claramente ver que están asociados en cómo funciona nuestro cerebro. Nosotros, a partir de lo que vemos, de lo que sentimos y de lo que escuchamos, procesamos y actuamos. O sea, nuestras conductas son consecuencias directas de un proceso interno que hay en nuestro cerebro. Cuando lo queremos ver un poco más en detalle, lo que percibimos, el cerebro lo que hace es focalizar. O sea, el cerebro pega una... Es medio ingeniero en esto de decir, que simplifiquemos un poco la cosa y define sobre qué es lo que va a atender, sobre qué aspecto es lo que va a atender. Acumula información sobre ese aspecto, pero acá viene lo más importante. En el proceso de tomar la decisión, busca en la memoria del largo plazo, en el pasado, esto tiene que ver con las creencias, evalúa, o sea, confronta con los valores que tiene instalado, y en función de esto, decide y hace. O sea, dice y hace, perdón. O sea que, claramente, este planteo que estamos haciendo para la cultura, en el sentido de que tenemos que contemplar, para cualquier cambio cultural, sea propio, sea de una organización, el tema de las creencias y el tema de los valores, condice con lo que las neurociencias nos explica de cómo funcionamos nosotros. Les dejo después, para que vean, para divertirse el fin de semana, hay un video muy divertido, vaya la redundancia, en YouTube, que es con la diferencia entre el cerebro del hombre y la mujer por Mark Gungor, si lo ven en pareja, se van a reír más todavía. Pero que es, se ríe uno, una de las cosas por las que uno se ríe es porque dice, che, cómo descubre la realidad contada de un modo particular, y realmente la forma en que describe el cerebro del hombre y de la mujer es muy agradable y muy divertida. Pero lo concreto es, la cultura tiene que ver con las personas, las personas funcionamos de una determinada manera, entonces no podemos tratar de generar ningún cambio de cultura si no entendemos a las personas. Y claramente, no trabajar sobre las creencias y los valores implica tratar de cambiar una conducta solo diciendo, hacelo porque lo digo yo, esta frase es mía, la digo yo, pero es algo que la tenemos bastante más instalada porque pensamos que actuando directamente sobre el comportamiento vamos a cambiar las cosas. Y en realidad el tema es que no podemos cambiar nada si no trabajamos sobre las cuestiones internas que tienen que ver con las creencias y los valores. para ir teniendo unas primeras conclusiones en esta primera parte, es decir, para conseguir los resultados que importan se deben desarrollar los hábitos que son necesarios y esto implica trabajar sobre las conductas, las creencias y los valores. Esto vale para las organizaciones y vale para las personas. Lo pueden aplicar con sus hijos, lo pueden aplicar con ustedes, lo pueden aplicar con sus empresas. Ahora, ¿cómo instalar una cultura en una empresa? Y hablamos de instalar para no hablar solo de cambiar, porque instalar suena que elegí algo que quiero, que me parece que es valioso para poner. Bueno, desde el año 2012, este era yo en esa época, un poco más viejo, con los bigotes, empezamos a trabajar acompañados por una consultora que se llama Franklin Covey en la instalación de la cultura de la ejecución en Castillo. Castillo es una empresa de retail regional, para el que no la conozca, con sucursales en todas las provincias del norte del país, incluyendo la Rioja. Y, concretamente, la metodología con la que se trabajó se llama Cuatro disciplinas de la ejecución. ¿Cuáles son los fundamentos de esta metodología? Dice que para conseguir los resultados, que es lo que en definitiva buscamos, hay que cambiar la cultura, que para cambiar la cultura hay que desarrollar hábitos, pero le agrego un elemento que no es menor. Esto requiere disciplina. Si yo se lo digo, todos dirán, sí, es evidente, si quiero instalar un hábito, tengo que tener el tema de disciplina. Si no, no lo voy a poder lograr. Pero, esto no necesariamente es algo que esté claramente percibido. Y hoy, cuando se habla de disciplina, parece que estuviéramos hablando de una mala palabra. cuando en realidad es fundamental para conseguir cualquier de las cosas que nos propongamos. ¿Qué quieren las empresas? Las empresas quieren conseguir resultados. Y hoy se ha puesto de moda una forma de hacerlo. Dicen, las empresas quieren dejar de ser empresas tradicionales para ser empresas ágiles. cuando uno pone ágil en cualquier cosa, sabe que va a tener público. Si en vez de ponerle cómo cambiar la cultura, hemos puesto cómo vamos a crear una cultura ágil en nuestras organizaciones, seguramente habría más gente participando. ¿Y qué es lo que hacen normalmente las empresas en este afán de ser ágiles? Que está muy bien planteado, no quiero sonar despectivo, pero la forma en que se lo está trabajando es la que quiero cuestionar de alguna manera. Para poder hacerlo, lo que hacen es que toman cursos de vuelta y quiero que lo asocien con lo que hablamos hace un rato del tema de trabajar solo sobre determinados aspectos. Nosotros como fundación estamos dando y vamos a dar estos cursos porque entendemos que son importantes pero no es suficiente como diría la... Y el problema es que cuando van a hacer estos cursos una de las cosas que aprender es que hay que el tema de las organizaciones como máquinas o tracias tradicionales hay que convertirla como dice acá en organizaciones como organismos. Entonces el que sale de un curso de agilidad se va con esta hojita se la muestra al dueño le dice tenemos que cambiar la forma en que estamos trabajando en la empresa el dueño lo mira anota tengo que rajarlo a la de recursos humanos o a la de recursos humanos porque me está haciendo perder plata y le dice al que va con la idea ya lo voy a pensar y no termina haciendo nada. porque cambiar algo tan drásticamente no es fácil. Entonces hay que pensar en un primer escalón que genere un cambio en la forma en que se concibe la organización. Si tenemos una organización tradicional burocrática como plantea la transparencia Antelón cuando la lean donde hay compartimientos estancos el primer paso que hay que dar es cambiar la definición de los roles dentro de esa organización. los que conducen son los que tienen que definir la estrategia eso nadie lo duda y definir la estrategia implica también definir los objetivos de la empresa. Los que ejecutan son los que saben cómo hacerlo esto es un elemento que no está tan claramente instalado como lo anterior. Normalmente lo que tenemos en muchas de las organizaciones es que el de arriba también dice cómo hay que hacerlo pero él no lo está haciendo ya normalmente lo empezó haciendo yo cuando armé tarjeta credit cash hice de todo dentro de la tarjeta de partida atendía las llamadas para dar autorizaciones a los comercios ahora en la medida en que fue creciendo yo era el más ineficiente si me iba a hacer esa tarea por algo dicen que cuanto más alto te vas en la organización más ineficiente te convierte y esto es cierto porque ya dejas de saber cómo hacer las cosas de todos los días y no podés pretender vos enseñarle a alguien cómo tiene que hacer lo que él hace siempre que vos alguna vez hiciste y hace cuánto tiempo pero hay otro cambio que es más importante todavía dentro de la concepción de las organizaciones que es el rol de los jefes los jefes no tienen que estar ya para decir qué es lo que tienen que hacer sino que tienen que estar para despejar el camino para que los que están abajo que son los que ejecutan y saben lo que tienen que hacer se les simplifique las cosas para que tengan menos problemas para hacerlo de tal manera que son los de abajo los que definen cuáles van a ser sus objetivos operativos y los que definen cómo lo van a hacer este es un primer paso dentro de lo que es un cambio a nivel de las organizaciones y de las pymes que nos encontramos normalmente cuando los abordamos como consultores empezar a trabajar en esto de que escuchemos a los otros escuchemos a los que están en la línea de batalla qué es lo que tienen para proponerlo nosotros planteemos lo que queremos conseguir pero veamos en el cómo los hagamos intervenir buscando también de que se deje de lado los compartimientos estancos y que todos empiecen a compartir y a entender cómo cada uno aporta en los resultados finales de la organización pero lo más importante es que los directivos entiendan que pueden vetar yo puedo decir no hagas eso no es esa la meta que quiero que consigas pero no te voy a dictar la meta y mucho menos la forma en la cual vos tenés que el que está haciendo el que está en los niveles inferiores hace las cosas esta es una concepción de la organización que es el paso natural a una organización tradicional entonces dentro de la metodología de cuatro disciplinas se plantea que las organizaciones que ejecutan bien son aquellas en que todos conocen la meta la meta de la organización y las metas propias cuando empezamos con la implementación de la metodología se comenzó que ya vamos a ver el proceso con un tema de un diagnóstico que es evaluando cuánto estaba claro el tema de las metas de la organización y hubo cualquier una dispersión muy grande de respuestas cuando lo repetí en otras en otras empresas en general siempre hay una coincidencia de que es muy bajo el porcentaje que entiende cuál es la real meta de la organización es normal encontrar en las respuestas el tema de que la organización está para ganar plata la organización está para vender la organización está para brindar un determinado servicio pero no necesariamente hay un tema de una coincidencia entre lo que los dueños se plantean como meta respecto de lo que la gente que forma parte de la organización lo tiene presente y cuando uno indaga sobre las metas de cada una de las personas que fueron parte de esa organización se encuentra con estas dificultades de que hay muchos que no saben para qué están y en qué impacta su trabajo pero las que ejecutan bien lo saben y saben también qué hacer para lograr la meta el cómo es fundamental yo tengo que entender a dónde quiero llegar y tengo que entender cómo lo tengo que hacer pero acá aparecen dos elementos que tienen nuevos que tienen que ver con la disciplina hay que llevar una puntuación si yo no sé no me estoy midiendo si no sé cómo voy difícilmente pueda llegar necesariamente a destino pero además tengo tiene que haber un proceso de rendición de cuentas de tal manera que nos permite ir haciendo un ajuste siempre mantengan presente el ciclo de mejora continua que es la base de cualquiera de las metodologías con que uno trabaja en este momento o sea siempre tiene que haber un proceso de revisión que me permita ir realizando ajustes para corregir a dónde estoy y lo que estoy haciendo entonces esto es lo que te dice che tu organización querés que ejecute bien querés que consiga los resultados bueno asegúrate que se cumplan estas cuatro cosas y plantean como solución la metodología de las cuatro disciplinas las cuatro disciplinas tienen que ver tienen un nombre cada una que ya lo vamos a lo vamos a abordar un poquito más en detalle pero básicamente a través de las cuatro disciplinas los líderes son capaces no sólo de llevar el desempeño a un nuevo nivel sino también de mantener ¿cuáles son esas disciplinas? la primera dice enfócate en lo crucialmente importante y esto tiene que ver con algo que también cuando se los cuentan van a decir che si también lo sabemos la relación entre la cantidad de metas u objetivos que nos planteemos respecto de aquellos que logramos con excelencia es una relación inversa a la cantidad y cuanto más metas nos planteemos más probable es que consigamos conseguir lograrlas con calidad a menos incluso puede ser que no logremos ninguna dice che eso es evidente si hay un dicho de la abuela que dice el que mucha barca poco aprieta pero es normal encontrarse en las organizaciones que cuando uno dice bueno a ver quiero saber cuáles son los resultados que tiene que conseguir de una determinada posición viene alguien de recursos humanos y te entrega tres hojas pues si te parás y de todo esto ¿qué es lo más importante? porque si a mí me entregan como dice acá che más de cuatro metas y ya me empiezo enredar entonces la primera disciplina pasa por enfocarse no elijas más de dos o tres a más la tendencia es elegir una una cosa que quieres conseguir vos querés lograr un cambio en tu vida empezá proponiéndote una meta ¿qué es una meta crucialmente importante? MSI como lo nos habituamos todos después a hablarlo es una meta que hace toda la diferencia y la ahí veo que está Miguel en el que cuenta que la época que estuvo en Castillo en la época que simplemente las MSI el tema de la ¿qué significa esto que hace toda la diferencia? es decir tengo que elegir algo que sea crítico algo que realmente me implique un cambio como dice perdón la batalla que tengo que elegir son aquellas que me permitan ganar la guerra muy importante es fundamental elegir la meta que realmente va a ser la diferencia entonces me enfoco y elijo una dos metas máximo ahí viene el tema con el cómo que es la disciplina dos nunca le encontré una forma ellos hablan de trabajar sobre las mediciones de predicción cuando uno la lee no entiende un poco de qué se trata por eso es que es necesario explicarla y nunca le encontré una forma de presentarlo de otra manera pero básicamente parte de lo siguiente nosotros cuando nos planteamos una meta lo que estamos planteando es algo que queremos conseguir y cuando medimos eso que vamos a conseguir ya pasó estamos mirando el espejo retrovisor y el espejo retrovisor ya no podemos volver para atrás entonces ese es un inconveniente entonces qué es lo que tenemos que ver buscar una solución y la solución es lo que esta consultora le llama mediciones de predicción busca aquellas cosas que te vayan conduciendo al logro de la mesa de la meta y que las puedas medir y algo que tiene que depender totalmente del que la elige a esa medición de predicción o sea tiene que predecir y tiene que ser influenciable cuando uno ve lo que es una medición de predicción para los que ya conocen OKR que algo vamos a conversar en esto es claramente prácticamente lo mismo que los resultados claves una medición de predicción lo que si plantea como particular las cuatro disciplinas es que puede ser una conducta o pueden ser pequeños resultados que voy a ir consiguiendo las conductas siempre tienen que estar recuerden que lo que plantea cuatro disciplinas es un tema de que hay que cambiar las conductas o trabajar sobre las conductas para generar hábitos los pequeños resultados tienen que tienen que ver con proyectos que nos vamos planteando para para hacer para que para que lo entiendan un poquito más a esto les quiero mostrar un ejemplo fíjense por ejemplo un MSI incrementar el promedio de las ventas semanales de un millón a 1,5 millones para el 31 del 12 esto para los que conocen tienen todos los elementos de un modelo que se llama SMART enificación de objetivos una conducta sería por ejemplo en un supermercado llevar a cabo dos revisiones adicionales de las góndolas todos los días a fin de suplir todos los faltantes en los productos principales es algo que tengo que hacer sistemáticamente que de partida me tengo que obligar que en algo que tengo que controlar que me lo tendrán que decir che hiciste las dos revisiones pero es una conducta que después me va a salir naturalmente y ya la voy a tener incorporada un proyecto un pequeño resultado sería limitar los faltantes de inventario de los productos principales a 20 o menos por ejemplo acá les quiero dar un ejemplo de cómo se trabaja con la metodología a partir de algo que puede ser común para todos especialmente después de la cuarentena supongamos que queremos lograr bajar 10 kilos de peso hasta el 31 de julio qué es lo que tenemos que tener claro cuáles son las acciones que forman que asociadas con ese proceso yo subo de peso tiene que ver con lo que como con lo que tomo o con la actividad física me van a matar los nutricionistas porque lo estoy simplificando bastante pero creo que está bueno ahora eso cada uno de estos aspectos tiene asociado conductas decirte si quiero bajar de peso y tendré que comer menos tendré que comer bien ahí entrará el tema de cómo la combinación de alimento y todo eso tendré que tomar más agua no tomar alcohol no tomar gaseosa de actividad física ir al gimnasio salir a caminar qué es lo importante en esto es decir cuando yo si quiero bajar de peso cuando me voy a pesar ya pasó un tiempo no me puedo estar pesando cada minuto entonces lo que tengo que hacer es elegir aquellas conductas que impacten entiendo que impactan más en mí en el tema del peso cuando yo no quería gastar en nutricionista dije che quiero bajar de peso qué voy a hacer voy a caminar todos los días y no voy a tomar cerveza pasó un mes y no bajé un gramo o sea entonces claramente esos aspectos no tenían que ver con lo que a mí me afectaba acá dice José sugerencia leer la disciplina de los líderes de mercado lo tienen ahí al dato en la en el chat pero volviendo a esto entonces lo que tenemos que hacer es elegir la conducta que entendemos que más impacta perdón que por ejemplo decimos che no tomar gaseosa y salir a caminar y empezamos a ejecutarlas esto es una de las características de la metodología che no es que tengo que pasar elaborando un montón de tiempo tengo que hacer una serie de estudios no che empieza ya empieza a trabajar sobre las las cosas que actuando sobre las cosas que entender que son importantes y anda midiendo si ves que el MSI se mueve así hablábamos o sea si ves que vos bajando de peso en este ejemplo sosténela si no se mueve cambiala o sea no pasa por el tomar gaseosa pasará por otra cosa pasará por el tema de la dieta cambialo pero anda cambiando las conductas de tal manera que te permitan detectar aquellas que son las relevantes para conseguir la meta y anda midiendo si vas haciendo eso porque puede ser un tema de no tomar o tomar cero o uno o puede ser un tema che tengo que caminar y tengo que caminar por lo menos una hora a ritmo sostenido o hacer ocho vueltas a la plaza como hago yo por ahí en la plaza Urquiza que la tengo cerca o sea me mido por la cantidad de vueltas que doy en un determinado tiempo pero tienen que ser cosas que sean realmente medibles que me la vaya controlando si tenemos a alguien que nos sirve de referencia yo tengo a mi hija que me dice papá está más gordo está más flaco pero es una cuestión de alguien que te está dando la realimentación a la cual estoy rindiendo cuentas de alguna manera para que esto más para fortalecerme en el tema de conseguir el objetivo espero que se entienda con este ejemplo porque es de fácil aplicación y de fácil traslación a cualquiera de las cosas que tengamos para hacer la disciplina 3 tiene que ver con esto llevar un convincente tablero de resultados y esto es fundamental lo que nosotros queremos es ganar y tener un tablero de resultados nos motiva a eso cuando estábamos implementándolo en Castillo una de las cosas que hicimos es cumplir el rajatabla con esto en dos aspectos que sean sencillos se actualiza muy rápido pero rápidamente puedo ver si los miro si voy ganando o perdiendo yo iba a visitar como responsable de la implementación de la metodología las distintas sucursales lo primero que hacía era entrar a donde estaban los tableros que normalmente era en los lugares donde la gente tenía como espacios comunes y sabía cómo iba cada equipo y sabía cómo iba cada persona incluso en esto de estimular el tema de ganar porque acá hay un tema se fortalece se trabaja mucho sobre el tema de equipo pero también sobre lo individual porque los resultados de los equipos se consiguen a través de los aportes de cada uno de los jugadores hay una anécdota que en Salta trabajábamos con el gerente que era Javier Gioia y teníamos un problema de que no no lograbamos instalarlo en el tema de los vendedores y se nos ocurrió un tema de un cambio bastante sencillo que al final del día el vendedor lo que tenía que hacer era anotar sus resultados en un afiche indicando si cumplió o no cumplió con sus objetivos pero si bien lo hacían no se percibió un cambio en el tema de los cambios de conducta entonces se nos ocurrió una idea que fue compramos dos felpones un azul y un rojo y al vendedor que no cumplía le dábamos el rojo nadie se quiere ver en rojo o sea cuando lo que se empezaban a ver que estaban en rojo inmediatamente al siguiente día cambiaban para tratar de revertir ese rojo nadie quiere perder eso es la realidad entonces pero eran tableros sencillos como por ejemplo este que es una foto de un tablero del call center de la tarjeta credit cash donde básicamente lo que pueden ver eran las fotos de cada uno de los miembros de un equipo en un esquema de cuál es el porcentaje que estaban cumpliendo con algo que se llama a nivel de servicio a nivel de un call center entonces nadie quiere ser el que está parado acá al último esa es la digamos la moraleja del tablero y además rápidamente todos saben qué es lo que están cómo están respecto de los resultados pero lo que hacía que todo funcione era lo que se llamaba la reunión de MSI que era una reunión semanal rápida hoy día le pondríamos el título de estas reuniones que se hacen de parado porque eran reuniones donde uno básicamente tenía que a su equipo decirle a pesar de que teníamos el tablero decir ¿he cumplido o no he cumplido? y llevar por lo menos una propuesta de dos cosas que podía hacer para que se mueva o cambie los resultados que venía obteniendo y era sagrado la reunión de MSI nadie podía suspender una reunión de MSI nadie podía meterse en una reunión de MSI yo tengo una anécdota donde una vez estaba yo en una de estas reuniones y el dueño de la empresa tenía un tema urgente y se llama por teléfono y el que atendió le dijo Alberto está en la reunión de MSI y el dueño es bueno que me llame cuando termine y el tema era urgente o sea no se llegó a ese nivel con el tema de cumplir a rajatabla con disciplina el proceso porque este proceso semanal es lo que en definitiva hace que las conductas cambien y se mueva la medición histórica y el tema de que sea semanal no es menor como nos decía el que nos capacitó en un comienzo con esta actividad que era Daniel Tisera consultor de Franklin Covey decía che por algo la iglesia tiene un rito que es semanal o sea todo lo que se hace semanalmente termina instalándose y no hay que minimizar ese aspecto ¿cómo fue el proceso de implementación? partió de un diagnóstico y ya el diagnóstico era importante porque el diagnóstico tenía que ver con un tema que era todas las personas que querían en la empresa participaban del tema de completar una encuesta y además determinadas personas que eran las relevantes dentro de la organización en función de un análisis que hicimos desde el directorio participaban de una entrevista particular con el consultor pero ya de partida todo el mundo sabía que pasaba algo en la organización todos tenían disponible una posibilidad de manifestar lo que veían a partir de una encuesta y la encuesta realmente tocaba temas de todos los días de la gente y tocaba temas de fondo o sea a nivel de preguntarle cuáles son los obstáculos que tenés que no te resuelve tu jefe y la encuesta podía ser anónima o podía ser digamos con el nombre de la persona pero era un cambio importante para algo que después instaló el tema de la metodología che me están preguntando qué pienso y es algo que es fundamental instalar dentro de las empresas mi opinión vale esto ya lo vamos a ver que es una de las claves del éxito este diagnóstico pasaba después por una revisión del mapa estratégico el mapa estratégico la visión el propósito los valores de la organización que necesariamente tenemos que revisarlo y definirlo porque todo lo que hagamos tiene que ser para que la visión de la empresa se concrete y tiene que haber una alineación de los directivos y también un tema de una definición de la MSI de la empresa que se hacía para el año había una capacitación de los coach el tema de coach acá es directamente hay que pensar en facilitadores no son los coach organizacionales los coach que hoy día vemos que voy a decirlo amistoso a Met porque tengo muchos amigos coach proliferan hoy día salen debajo de las baldosas sino que era gente que en realidad formaba era de distintos sectores de la organización no necesariamente jefes si bien muchos de ellos después de participar del proceso terminaron siendo jefes y gerentes y el coach se los capacitaba especialmente en un día para que pudieran acompañar el proceso después se trabajaba con todos los gerentes y sus equipos para prepararlos para que ellos hicieran los lanzamientos en sus sucursales o en sus sectores esto es totalmente relevante también no era el especialista el que hacía los lanzamientos en los equipos sino que era la gente que para ese equipo era relevante en su cuestión de todos los días después se hacía una revisión de los lanzamientos y después revisiones trimestrales todo este proceso vean la cantidad de días en realidad el tema desde que se lo comenzaba hasta que se lo implementaba si bien acá había lapso de tiempo porque había que trabajarlos internamente esta era la cantidad de días que se estaba específicamente para la actividad este de la X días acá el lanzamiento de equipos porque tenía que ver totalmente con la cantidad de equipos pero era un proceso que no demoraba mucho en en ir generándose lo que sí demora en un proceso de instalación como todo proceso de cambio ya vamos a ver lo voy a repetir más adelante el problema que he encontrado en muchas pymes es que todos lo quieren para allá quieren generar un cambio de cultura y lo quieren hacer en un mes no quiero que definas rápidamente cómo vamos a organizar y después ya lo seguimos nosotros dice y si todo proceso de cambio requiere seguir un circuito seguir un proceso de mejora continua permanente que se ha sostenido en el tiempo nosotros lo trabajamos durante cinco años a esto y yo le puedo decir que cada año aprendí de la anterior y después aprendí equivocándome cuando quise empezar a hacer cambios en el proceso cuando lo empecé a instrumentar en otra empresa que hay cosas que no son negociables por más que el dueño quiera qué es lo que se logró con la implementación de esta metodología se consiguieron resultados ese era el objetivo y se consiguieron resultados o sea por eso lo siguieron sosteniendo porque esto era algo altamente costoso o sea no era no era barato la contratación por eso que en Tucumán solo lo hicimos dos empresas al proceso con la consultora que era Castillo y el grupo Luchi se potenció tremendamente el trabajo en equipo este tema de la interacción entre los distintos sectores entre la gente del mismo sector era era el día y la noche después de que entonces comenzó a trabajar se generó innovación porque en la medida en que la gente se le permite que aporte aparecen cosas nuevas que eran sorprendentes yo hay cosas que todavía me las sigo acordando que voy a decir che realmente que ingenioso o sea como lo terminó resolviendo como lo terminó resolviendo algo que desde mi óptica de directivo que no hacía la cosa todos los días pasaba por hacer grandes inversiones o comprar software se desarrollan nuevos líderes cuando a la gente le dejamos que actúe que aporte hay gente que naturalmente comienza a destacarse de la misma manera que también aparecen los que tiran el carro para atrás que como bien decían en lo que nos enseñaron es lo que menos tiempo hay que dedicarle al que tira el carro normalmente el error que cometemos las organizaciones es trabajar sobre aquellos que en realidad afectan cualquier cosa que hacemos cuando en realidad lo que tenemos que hacer es trabajar sobre los que están en el medio para que se conviertan en aquellos que llevan adelante el carro pero acá aparecieron nuevos líderes gente que comenzó realmente en posiciones de las más simples dentro de la organización y que llegó a posiciones de jefatura incluso de gerencia se mejoró tremendamente la comunicación interna porque para que todo esto había que compartirlo y mejoró también el clima laboral porque la gente cuando está motivada en lo que está haciendo mejora el clima por más que no se cambien algún otro aspecto que tienen que ver con características de la empresa que a la gente a veces le joden pero acá viene una parte que es importante y que quiero que le presten especial atención porque esto es lo que hay que tener presente para cualquier proceso de cambio de cultura ¿cuáles fueron las claves del éxito? primero el proceso en sí lo que yo le decía hace un rato intentar cambiar un proceso o peor tratar de generar cambio sin tener un proceso que se lo vaya siguiendo y controlando es realmente que genera muy pocas probabilidades de éxito el dueño acá estaba tentado de poner el compromiso del dueño porque en realidad hace falta que de alguna manera el dueño se involucre porque siempre hace falta recursos algo siempre hace falta por lo menos tiempo para trabajar sobre esto pero muy probablemente también plata pero no puse el compromiso del dueño porque a mí me pasó en un proceso de cambio que yo tuve que liderar dentro de la misma organización antes que esto que fue cuando estaba organizando la tarjeta que el gerente general lo que hizo fue darme libertad o sea me permitió que yo organizara el sector y lo trabajara desde una cultura que era totalmente distinta a la del resto de la organización no hizo nada para que se para que se dé pero me dejó hacerlo o sea esa era la todavía recuerdo algunas de las reuniones donde yo estaba trabajando con la gente y él estaba a lo lejos viendo lo que hacíamos para tratar de entenderme es lo que es lo que pienso y realmente tengo mucho aprecio por Roberto Aguirre que era el gerente general en ese momento de Castillo porque me apoyó fuerte en esto que era todo un desafío dentro de la de la empresa entonces pero hace falta que el dueño o el gerente general te apoye o te deje hacer hace falta un equipo de cambio está puesto atlético porque creo que el mejor representativo como equipo es una broma pero vale que este equipo de cambio esto lo aprendí en un curso que estoy haciendo de gestión del cambio porque yo no había dimensionado realmente el rol que cumplió ese equipo de coach de los cuales realmente como le decía salió gente muy valiosa y gente que hoy día tenemos que nos tenemos mucho afecto porque hemos compartido un proyecto común ese equipo de cambio que era liderado por mí era gente que venía de distintos sectores de la empresa que dedicaba tiempo extra sin que se le pague nada porque estaba comprometida con el proceso que aprendió mucho porque le implicó ir a los distintos sectores de la empresa y eso precisamente es lo que le sirvió después para posicionarse de una manera distinta dentro de la de la organización pero que es fundamental para sostener este proceso que está técnicamente definido acá pero que hace falta que el alma se la sostengan estos son tres elementos fundamentales en cualquier proceso de cambio y más y de cultura pero hay un elemento que lo vuelvo a remarcar tiene que ver con el deseo la gente quería hacer esto la gente le puso mucha pasión y cuando analizo para atrás me doy cuenta que uno de los elementos que ayudaba bastante es que a la gente le cambió la vida o sea porque este proceso de cambio cultural de la organización siempre lo transmitíamos con un paralelismo en el tema de la vida de la misma manera que planteábamos el tema de cómo bajar de peso lo planteamos que lo instrumentara o se lo planteara para aquellas cosas que querían conseguir y he tenido muchas veces la satisfacción de que gente que me agradezca por haberlo aprendido porque logró cosas que entendían que no lo iban a poder hacer de otra manera esa pasión que nos movía tenía que ver también con esto me siento valorado que ya les explicaba antes pero tenía que ver también con que era un tema de todos el que no estaba involucrado sabía que estaba quedando afuera de algo en el que todos estaban entusiasmados la mayoría estaba entusiasmada entonces sentía que no formaba parte y eso lo llevaba a replantearse y a revisar el porqué pero esto el deseo es fundamental esto moviliza tenemos que generar cualquier cambio que generemos en nuestras organizaciones tiene que partir fuertemente de motivar a la gente y para eso tienen que entender el para qué se hacen las cosas y de entender cómo va a impactar en sus vidas eso que están haciendo como dicen a veces qué beneficios van a obtener cada uno el otro elemento es que la meta que planteamos fuera inspiradora eso es esencial y lo quise distinguir del tema del deseo lo normal en las organizaciones es que a veces trabajamos con indicadores fríos cuál es nuestra meta aumentar la facturación un 20% sobre inflación respecto del año pasado no sé a quién lo motiva eso digamos el vendedor que cuál es el cálculo respecto de la comisión al dueño porque va a ganar más plata pero hay toda una parte de la organización que siente que eso no lo moviliza en cambio nosotros nos planteamos y es donde tuvimos el mayor éxito en esta en esta implementación fue lograr que el 95% de los clientes nos recomienden tenía una trascendencia esta este 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 mci tenía un tema de que le preguntábamos a los clientes cómo se sentían después de haber sido atendidos le preguntábamos si nos iban a recomendar y tener una devolución positiva de los clientes algo que 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 movilizaba aún más que nos digan que lo que estábamos haciendo era bueno aquel para el cual lo estábamos haciendo a cualquiera lo mueve lo moviliza y claramente si logramos que los clientes nos recomienden impactados sobre el tema de ventas que es lo que se consiguió el tema de la comunicación también fue fundamental este tema de que no es el que le decía hace un rato en el tema de los lanzamientos pero que el que aparecía dirigiendo todo el que era la persona relevante para ese grupo los líderes dentro de los equipos no necesariamente era el jefe de ese equipo sino aquel que entendía que mejor podía conducir al equipo dentro de lo que era la parte de la metodología esa comunicación directa personal con cada uno de ellos fue fundamental en el logro y después lo que hoy se llama esto lo aprendí hace poco quick wins o sea victorias rápidas esto de que en una semana a la otra yo ya pueda ver que he logrado algo me motiva no tenemos que plantearnos cosas que son a muy largo plazo tenemos que ir planteando pequeñas victorias que nos vayan acercando a las victorias más grandes y eso es fuertemente movilizado para cualquiera piensenlo yo les recomiendo que esto lo tengan presente siempre que vayan a encarar cualquier proceso dentro de esta transparencia la tengan presente siempre que vayan a encarar cualquier proceso dentro de de sus organizaciones y quiero mostrarles estamos con tiempo estoy un poquito excedido de tiempo pero le quiero mostrar un video que resume todo lo que hicimos y cómo se implementó más que resumirlo muestra cómo se implementó en una organización exitosa salida a tiempo es llegar a tiempo en donde tú vas a viajar salir a tiempo es llegar a tiempo para ver a sus aguantar la visión de copa es ser las mejores conexiones en América Latina para nuestros pasajeros comenzamos por averiguar que era lo más importante para los pasajeros llegar a tiempo 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 es nuestra meta corporativa y a tiempo significa con todos los papeles que necesita el capitán todas las maletas toda la comida y todos los pasajeros hace 15 años cuando inicié con copa básicamente nuestras llegadas a tiempo se daban por casualidad había un 50-50 de probabilidad de llegar a tiempo algunos días solo llegábamos al 10% miramos a las que considerábamos aerolíneas de clase mundial y vimos cuál era el desempeño de llegadas a tiempo en la mitad de los 80 y nos fijamos la meta de llegar a esos niveles así es que comenzamos a observar a otras aerolíneas como lo hacían y básicamente filmamos como ponían los aviones en servicio luego nosotros regresamos a Panamá y practicamos y comenzamos a medir el tiempo que tomaba cada proceso de manera que cronometramos cuánto tiempo le tomaba a los pasajeros desembarcar cuánto tiempo tomaba limpiar la nave el tiempo que tomaba todo nos enfocamos en las cosas que podemos controlar y tenemos el dicho aquí que dice si no se mide no se puede mejorar originalmente nos tomaba 58 minutos volver a poner un avión en servicio y luego por medio de mejorar estos procesos bajamos a 35 minutos la comunicación y el esfuerzo que le dedicamos ha permitido que las metas de nuestra empresa los valores de nuestra empresa nuestra visión sean reales que sean algo según lo cual vivimos ahora todos saben lo que hacemos y hacia donde vamos porque hemos hemos cascadeado nuestros objetivos cascadear es transmitir las metas de la empresa a todos los niveles de la empresa de manera que todos los que trabajan aquí están enterados de cómo su trabajo contribuye a esta meta una vez que fijamos esas metas debemos asegurarnos que nuestro trabajo está directamente conectado con esas metas cada persona sabe cuál es su rol y cómo impacta en la economía de la empresa tejer es cuando se tienen metas compartidas entre departamentos o entre personas y hay que trabajar juntos para lograrlas en el hub estamos todos juntos todos los supervisores de diferentes departamentos es un lugar donde podemos hablar dar ideas y estar preparados para cualquier contingencia tenemos planes a veces plan A y a veces plan A plan B y plan C planificamos hacia adelante una demora una cancelación si los pasajeros necesitan ayuda lo podemos resolver aquí mismo rápido antes solo hacíamos nuestro trabajo ahora hacemos lo que sea necesario para que la empresa logre sus metas al principio solo el supervisor le daba respuesta a los empleados ahora cada empleado tiene las herramientas para arreglarlo antes de encargarnos nosotros del récord de llegada a tiempo los capitanes tomaban todas las decisiones al final ellos estaban a cargo la primera vez que cerré la puerta de los aviones los pilotos preguntaron ¿qué estás haciendo? ¿quién eres tú? les dije soy Ramfis García y vamos a operar en tiempo cuando empezamos este programa nosotros cerramos la puerta uno o dos minutos antes de la salida porque si no se cierra la puerta uno o dos minutos antes no llegaremos a tiempo y tenemos que cerrar la puerta y operar a tiempo a tiempo a tiempo buenos días señorita voy para Buenos Aires vamos en busca de los pasajeros no esperamos porque si esperamos al pasajero vamos a estar retrasados ellos saben que si quieren volar en copa tienen que estar a tiempo porque vamos a salir a tiempo última llamada pasajeros del vuelo 116 con destino a San José Managua y Guatemala también nuestros proveedores quieren que cumplamos nuestras metas ellos nos animan y celebramos juntos la puntualidad es una religión para nosotros cuando celebramos el 100% no es 100% en Panamá es 100% en todos lados en todo el sistema cuando alcanzamos el 100% celebramos traemos pizzas traemos pollo tenemos barbacoa así que hacemos algo grande de ello nos aseguramos que sea que sea como un vaya queremos ser la mejor aerolínea de América Latina la mejor la mejor la mejor llegadas a tiempo esa es nuestra meta corporativa bueno fíjense que Copa sigue siendo una aerolínea destacada en este sentido en el año 2019 obtuvo el tema de la certificación de la línea más puntual pero este video es siempre que lo veo hasta me emociona digamos porque fíjense lo que se puede conseguir dentro de cualquier empresa cuando se logra instalar una cultura que lleva a la ejecución donde se logra instalar una cultura que lo que haga es que en definitiva todos empujen en el mismo sentido donde todos vivan la meta de la empresa como una meta propia eso es algo que creo que es lo fundamental y que amerita el esfuerzo les doy rápidamente un bonus track antes de ir a las preguntas porque lo prometí por ahí el tema es para los que sepan que es OKR o sea en el último tiempo en los últimos dos años se ha puesto de moda a partir de un libro de John Duell porque es una metodología que significa objetivos y resultados claves y que se aplica en muchas empresas de primera línea estas son algunas de ellas y sobre el tema de OKR vamos a tener una webinar no la semana que viene sino la la siguiente para que para desburrar un poco sobre el tema y ver alguna aplicación particular pero hay una confusión a veces que se hace entre cuatro disciplinas y OKR porque los dos son marcos de referencia para ejecutar estrategia los dos ayudan un enfoque una alineación y un compromiso pero hay una diferencia fuerte entre varias diferencias que existen que es que cuatro disciplinas incluye un proceso de gestión del cambio y esto es muy importante por eso desde mi punto de vista lo ideal es hacer una síntesis entre OKR y cuatro disciplinas porque para instalar OKR o para instalar metodologías ágiles necesitamos adecuar la cultura de la empresa o sector mientras lo vamos haciendo no necesariamente como algo previo pero sí por lo menos mientras lo vamos haciendo quedo abierto a preguntas sé que me he excedido bastantes pero bueno espero que les les haya servido pueden hacerlo por si quieren preguntar algo si no yo tengo tres preguntas típicas que me hacen siempre que las preguntas frecuentes digamos pero si no pueden habilitarse un micrófono y hacer la pregunta o ponerla por el chat bueno hasta que se animen y como para no hacerlo largo hay una una pregunta que es típica que se hace frente a esto es si se puede hacer solo en un sector de la empresa y la respuesta es totalmente o sea no hace falta tener que encarar los procesos en la empresa en su globalidad se puede empezar aún más hasta yo recomiendo en muchos casos empezar por un determinado sector en empresas donde la cultura está fuertemente instalada y hay que generar cambios particulares otra de las preguntas si se puede hacer sin acompañamiento sí pero no lo recomiendo y la última es que se necesita para empezar y la y para empezar lo que se necesita es el apoyo del dueño básicamente y estar entusiasmado con querer generar este cambio y además como elemento final y para que lo tengan presente tener paciencia porque es un proceso que como todo proceso de cambio lleva lleva su tiempo bueno espero que le haya servido no sé si alguien quiere agregar algo o aportar algo estoy a su disposición o si no les pongo les comparto de vuelta la pantalla la se pueden contactar conmigo en cualquiera de estos por cualquiera de estos medios o sea mi mail linkedin instagram o whatsapp así que dejo de compartir y espero que les haya servido y si les ha servido como siempre dicen los artistas recomiendenla en la charla la tenemos grabada les va a llegar la pregunta y les va a llegar el video que les he subido para que lo puedan ver de vuelta o difundir José ¿tenés alguna pregunta? te escucho o escribí la diga Marcelo un gusto que estés acá bueno te las contesto José después en privado muchas gracias a todos y espero que puedan aplicarlo y lean como dice acá Salvador dice esta es una pregunta que me hiciste en algún momento también en otra charla ¿cómo crear el interés en el director tradicional para este tipo de cultura? yo te decía el tema es yo lo logré primero por el entusiasmo propio mío y después porque en definitiva hubo una decisión de dejarme hacer en algún caso eso es lo mínimo que uno tiene que negociar pero lo primero es cómo transmitirlo a esto yo lo de cuatro disciplinas para lo que por supuesto todos se sienten libres de irse pero les cuento la experiencia fue interesante cómo se gestó porque vino gente de la consultora a dar una charla para CEOs en Tucumán y en ese momento el dueño de la empresa me invitó a una reunión donde estaban los 10 empresarios más picantes de Tucumán digamos yo lo acompañaba a él y yo me entusiasmé tanto que le dije quiero darle una charla de lo que escuchamos al directorio y el directorio se entusiasmó con una charla que di yo que después con el tiempo me di cuenta che realmente tocaba muchas cosas de oído pero decidieron que me dieron la consigna de que avanzara con la consultora para para instrumentarlo esa es de una forma la otra como digo siempre siempre uno tiene una zona de influencia siempre tiene la posibilidad de de actuar sobre un determinado sector o con un grupo de gente y puede empezar a trabajarlo a esto y después la forma y esto porque viven o disfrutan las cosas de una manera distinta a la que hacemos el resto es algo que me pasó a mí también con la tarjeta la gente quería ir a trabajar a mi sector yo tenía gente interna que me decía che cuando podás que llévame a trabajar ahí cuando empecé a trabajar en un sector reducido al que salvador creo que esa es una de la de la forma que hay que hacer la otra es si querés después ahora que podemos nos tomamos un café y charlamos más en específico sobre el tema de lo que es tu situación ya te habilito el el tema del micrófono José que eh 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 perdón ahí eh yo ahora entiendo por qué no hablaban eh ahí está José habilitando el micrófono ahí le permito a todos que puedan habilitarlo si necesitan y José no ¿se escucha? sí se escucha hay dos José ah José Gerardo el que quiere hablar me parece claro eh pero yo quería comentar algo este yo soy el que puse eh como sugerencia la lectura del libro este la disciplina de los líderes del mercado este es un libro viejo que me lo ha mandado un colega y amigo que vive en Estados Unidos un tucumano compañero de facultad eh lo ha mandado hace unos cuantos años y las cosas han cambiado en el mundo pero aparentemente por cómo he seguido la charla con la atención de siempre cuando usted habla no no hay cambios fundamentales porque estamos hablando de disciplina concentrarse en el cliente cualquiera sea la situación el ejemplo de copa es excelente yo soy usuario de copa desde el 2012 y la verdad que no cambiaría de aerolíneas para viajar a Centroamérica o a Estados Unidos que tiene vuelos frecuentes eh así que bueno los felicito yo de todas maneras este me voy a poner en contacto con usted Núñez eh porque no sé si llamarme un empresario soy apenas un monotributista con una empresa muy pequeñita o trabajando por mi cuenta así que eh los felicito de nuevo seguido con interés este todas sus sus charlas y me parece que para la gente que ha estado en esto escuchando todo esto este tipo de libros después hay otros pero ya les pondré tengo varios pero este me parece interesante con respecto a la charla de hoy disciplina gente lo que vamos a hacer que José es cuando enviemos el mail vamos a mandar el dato del libro eh así lo lo tienen registrado todo por si no lo registraron perfecto bueno fenómeno muy bien muchas gracias eh José Pérez Monge está desesperado habla por favor yo sé que a vos te hace mal no hablar José ha sido compañero mío en la facultad somos ingenieros eh electricistas eh los dos y estamos compartiendo un curso de gestión del cambio o de hablar José Gerardo como dice José Gerardo habla José bueno después me decía mí están todos preparados para hablar bueno eh muchas gracias a todos disculpen la extensión eh eh les cuento como datos de color nada más que en realidad ayer la media representación duraba 45 minutos hoy me puse a repasarla y dije che no hay cosas que tengo que agregar y se me se me fue el tiempo pero es que este tema me entusiasma así que muchas gracias de vuelta y nos vemos en la próxima webinar eh eh a todos hasta luego chau